que tranza que tranza raza que su compa de operador mx y pues por la novedad de que parece que ya cerraron lo que es la beta del juego de destiny porque watchan lo que aparece no sé si sea con mantenimiento lo que sea pero ahí diría no parecer ya cerraron la beta ya para que watcha servidores conectados completados misiones la beta de destiny visita bungee.net para estar al día sobre tu próxima aventura bueno parece que si es que ya cerró la beta la neta de lo poco que jugué fue como unas cuatro o cinco misiones nomás de lo que alcancé a jugar la verdad parece parece un juego prometedor la neta parece que va a estar bastante bueno y tiene variedad de enemigos y la chingada y los mapas parece que son son grandecillos y la neta pues yo si así a la beta si fuera el juego completo pues estaría bien hecho la neta en la beta la única falla es que le encontré fue cuando las desconexiones cuando cuando estaban poniendo los parches y eso que ahora es 27 o el 27 de julio yo creo que si lo cerraron ahora ahora fue cuando empecé a jugar apenas y ya pues ni menos me la pellizqué la chingada ya había hecho unos videos de la verde y valió madre pero ni pedo no pero pues la neta si se si me convence este juego si me convence yo no tengo xbox la neta pero si me convencería como para agarrar uno un 360 porque sería más barato porque si no pues yo prefería agarrar como la play 4 no que pues yo había tenido una play 3 y la neta pues la playstation hasta eso en las consolas no me he fallado en su servicio online tal vez si pero pues lo que es en en consola no y el xbox la neta cuando agarre el primer xbox al 360 no manchen no me aguantó ni dos meses yo creo tres meses de voladas de voladas se madreó por las pinches luces y desde ahí la neta ya me quedó la espina no 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 me convenció y me fui más con la playstation ahora yo tengo el wii u pero pues como les digo tal vez si me convencería como para agarrar un un xbox ahorita están en 1200 1300 pesos usados o el nuevo creo que está como en 1800 algo así y la neta si 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 a ultimo hasta llegan a vender un paquete con él con el xbox 360 y sería el chingazo la neta y pues torresita y pues esto es mi comentario sobre este juego la verdad bastante bueno la beta estuvo bastante bien y pues estuvieron parchando cada ratito y actualizando pues le estaban echando ganas los de bungee y que pues además todos sabemos que hacen buenos juegos y pues ahorita recita espero les haya gustado mi comentario y pues si les gustó el video le hay que suscribirse y pues ya nos estamos watchando